El proyecto de mejoramiento de vivienda de interés social sigue avanzando. Esta vez en el municipio de Ponedera se hizo la presentación oficial de las 100 casas que fueron refaccionadas con recursos propios de la Gobernación del Atlántico que superaron los 520 millones de pesos. La comunidad destacó la gestión del mandatario departamental Eduardo Verano de la Rosa, quien expresó que estos son los proyectos que realmente le llegan al alma. Es un programa que a mí me parece que es de los más importantes y yo diría que es el que más está sintonizado con las verdaderas necesidades de nuestro pueblo. Es coger una casa y reformarla. Entonces la persona no tiene que irse a una nueva casa que no tiene las condiciones económicas para ello y no tiene que salir de su vecindario, sino sencillamente que se coge su casa y se le reforma sustancialmente el baño, la cocina, se le hace un cuarto nuevo, se le levanta el techo, se le mejoran las paredes. Y con una inversión de 3, 4 millones de pesos podemos hacer realmente un mejoramiento sustancial de su casa. Eso es lo que llamamos programas de mejoramiento de vivienda. No son los programas a los cuales estamos en este momento empeñados con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene otro enfoque totalmente diferente, lo cambió. A nosotros nos parece que este es el mejor enfoque para las necesidades del Atlántico. El proyecto tuvo como prioridad número uno, arreglar baños y cocinas para apuntar al mejoramiento real de las condiciones de higiene de al menos 500 personas. En segundo orden de prioridad estaba subir los techos, poner ventanas y arreglar los pisos. 3.5 millones de pesos se tenían destinados para cada una de las viviendas, pero la inversión se hizo de acuerdo al grado de necesidad de cada una de estas. Es decir, que hubo algunas que demandaron más de este monto. Todo esto fue posible por iniciativa de los mismos habitantes de Ponedera, quienes lo solicitaron a Verano de la Rosa. Beneficiaria, hoy día Beneficiaria le solicitó que visitara este barrio. Muy gentilmente le aceptó la invitación, estuvo en el sector, hizo un recorrido, observó la necesidad y de ahí me tomé la libertad de llevar la vocería, de gestionar y gracias a Dios que hoy se consolidó este proyecto, así es una realidad. Sí, no, ¿para qué? Hay un agradecimiento, hay una actitud de emoción, porque ellos deseaban tener un baño, deseaban tener una cocina, deseaban mejorar su calidad de vida. Y sobre todo que en esa oportunidad el gobernador dijo, voy a ayudarles. Y el saber que cumplió, que esa palabra ofrecida se llegó a un hecho, a una realidad, hay una satisfacción en todo el sector muy grande. El mejoramiento de las viviendas de interés social en Ponedera hace parte del Plan de Desarrollo 2008-2011 que presentó el gobernador del Atlántico al inicio de su mandato y está diseñado para que se ejecute en tres fases que esperan favorecer al final de este año un total de 150 familias. En realidad me siento muy orgullosa de que pusieron un granito de arena en mi casa. Mi casa no era lo que se está viendo ahora. Gracias al gobernador, con el apoyo de él, nos hemos entusiasmado a seguir haciéndole la casa, porque mi casa era un poco pequeña, no tenía el baño ni cocina y gracias a él lo pudimos conseguir. Los habitantes de Ponedera, en su mayoría mujeres, acudieron a este encuentro con el mandatario, quien brindará en los próximos días asistencia social a las familias que tienen niños discapacitados en este sector.